Sin duda alguna el fiscal se va a pegar a los elementos que tenga, que así debe de ser, a las investigaciones que tenga según las circunstancias de la orden que se dio, esto es en el tema de los generales y esto es en el tema de si el expresidente Cristiani estuvo involucrado en eso. Si no hay elementos suficientes, si no hay pruebas suficientes, pues no se podría presentar nada, pero existen ya pruebas, existen ya testigos, entendería yo, para poder solicitar incluso a un juez medidas cautelares como por ejemplo una orden de detención.